Na 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 You know, los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, estamos ready Los barrios están ready One, two, get ready, come on Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Bumpe, bumpe, bumpe Bumpe, bumpe, bumpe El pepullado Bumpe, bumpe, bumpe Are you ready?